¿Qué tal? Buenas noches. Jueves, La Rosca, como siempre. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches, buenas noches. Gracias. De todo. De todo. Como en botica. A ver, para empezar, por lo que nos viene arrastrando desde el 20 de marzo, hoy la Argentina supera los 600.000 contagios y los 12.000 fallecidos. Después vamos a hablar de eso, pero este es el marco de lo que va arrojando la cuarentena, pandemia, cuarentena. Después tenemos el verde, popular verde, ¿no? Verde, el dólar, el supercepo y todo lo que esto implicó en la semana, que marcó el rumbo de la economía, marcó el rumbo de la política. ¿Quién marcó el rumbo de la política? No, hay otra persona que marcó el rumbo de la política. Sí, Cristina Kirchner. Efectivamente. El tema del Senado, el tema del desplazamiento de jueces, un operativo relámpago que después lo vamos a comentar con Daniel. Y, por supuesto, también lo vamos a hablar con uno de nuestros invitados, que es... Miguel Ángel Pichetto. Sí, señor, está con nosotros. Gracias, Pichetto, por estar esta noche. Y tenemos otro invitado que seguramente le vamos a preguntar dos cosas. ¿Cómo está viendo el país, no? El senador Martín Lustó. Así es. Luego vamos a hablar con él. Estuvo participando de la sesión hasta que se retiró. Hasta que se fueron, claro, sí. De la sesión tuvo otro intercambio con Cristina, que siempre es tan afable. Y luego se retiraron y ahí se produjo la sesión a la cual desplazaron a Bruglia, Bertuzzi y Germán Castelli. Bueno, y antes de hablar con Miguel Ángel Pichetto, tiene que hablar el Pablo de León. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Bueno, vamos a hablar de la reta. La reta hoy en Olivos y la reta ya 2023. Después vamos a estar chusmeando redes como siempre. Y, por último, algunos datitos y secretos de la relación entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner. Bueno, y mientras nos acercamos a Miguel Ángel Pichetto, vemos esto que preparó la producción. Este cepo cambiario, que ha contenido el comportamiento de los precios. El peso, que a partir del primero de enero valdrá igual que el dólar. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Los argentinos no se preocupen por el dólar. Lo que hay que preocuparse es por bajar la inflación. En un país donde los dólares hacen falta para producir, no para guardar. ¿No tiene la palabra, senador Lustó? ¿Tiene la palabra? Denle la palabra, Lustó, por favor. Bueno, no sea amargo, senador. No, no, no. Córtenle el uso de la palabra también a Mayanz. Usted tiene derecho, si ha sido mencionado, usted, no las políticas de su gobierno, usted, aludido. ¿Entiende? Chao, chao, adiós. Quizás mañana estando lejos me arrepienta de este adiós. 30 años, 30 años bancándose 16 presidentes y 37 ministros de economía que se lo pasaron diciendo esta es la crisis más grande que está sufriendo el país. Hay que reducir el gasto público, hay que laburar más, hay que invertir en ley. ¿Cómo le va, Pichito? Y bueno, un día difícil, como ustedes dijeron, ¿no? ¿Un día o unos tiempos? Bueno, una sucesión de días difíciles. ¿Cómo definiría esta coyuntura del gobierno? ¿Dónde está el gobierno? ¿Sabe dónde está el gobierno? ¿Sabe a dónde va? Bueno, hay un viejo dicho que viene del Mediterráneo de Grecia Antigua que decía que ningún navegante aprovecha los vientos cuando no sabe dónde va. Al gobierno le pasa algo parecido, ¿no? Vemos una decisión del ministro de Economía al presentar el presupuesto, al instalar un dólar oficial de 1.04. Y después hay una decisión del presidente del Banco Central que indudablemente pone el blue a 145, 146. Y una declaración que también estará dentro de las frases que van a ser recordadas. Porque Guzmán dijo, bueno, nunca hay que usar el dólar blue para las transacciones en la Argentina. Es una gran tontería porque todos sabemos que las relaciones comerciales en la Argentina siempre miran al dólar y al dólar paralelo, al dólar más alto. Esto es histórico. Bueno, me parece que hay inconsistencia si no hay un plan. Y lo que falta en la Argentina también es acuerdos, acuerdos políticos, empresarios, sindicales. Y la construcción de medidas que configuren un plan que tiene que ser indudablemente un plan para parar la inflación, para reducir el déficit fiscal y para empezar a ordenar el proceso económico de la Argentina. Y generar lo que los americanos llaman trust, confianza. Confianza, que es lo que no tiene este gobierno y está pasando lo que está pasando con las empresas extranjeras que se van. Empresas que han invertido en la Argentina, que generaban empleo, están en retirada. Esto es muy complejo porque hay pérdida de empleo acelerado en la Argentina. En este sentido, Pichito, usted habla de un acuerdo, pero hay un hecho que fue la disputa entre el presidente y el jefe de gobierno de la ciudad cuando le sacó un punto de la coparticipación para el pago del aumento de salarios de la policía bonaerense, que me parece que inaugura una nueva etapa en materia de la relación, que hasta ese momento, a raíz del tema de la pandemia, a raíz del tema de la cuarentena y del coronavirus, habían aparecido como transitando un sendero común. Esto se terminó. Sí, bueno, es un sendero que nos puso durante seis meses en cuarentena. Ahora parece que se va a prolongar esta cuarentena. No, parece no, se va a prolongar. Se va a prolongar, tres semanas más. Bueno. Indudablemente que no hay destino para la Argentina. Hoy conversé con empresarios hoteleros y gastronómicos de Bariloche. No hay verano, digamos, no está puesto el verano como un escenario para empezar a visualizar un día que sea luminoso. Es todo oscuro y desesperanzado, además, porque no hay ni siquiera una propuesta con un contenido de esperanza para decirle a los empresarios, miren, vamos a abrir, preparen, preparen el verano, preparen el verano. La costa atlántica, Punta del Este ya tiene ocupación aproximadamente en un 60%. Brasil, hoy lo escuché al corresponsal de un canal de televisión que no es este, dijo cuatro cosas realmente impresionantes. De este presidente vituperiado por el progresismo argentino, que tiene hoy la imagen más alta de la política en Brasil, que es Bolsonaro. No voy a defenderlo a Bolsonaro en lo personal, pero dijo, tasa de inflación, dos puntos y medio, prevista para el 2021. Tasa de interés, dos puntos. Reservas en el Banco Central, 370 mil millones. Actividad económica, toda en aceleración, todo moviéndose. Brasil no paró, Brasil tuvo algunos cierres en algunos estados, el federalismo ahí funcionó en San Pablo, hubo algunas limitaciones, pero nunca hubo un cierre y una parálisis de seis meses de los días que lleva la Argentina. Y no se vislumbra, la verdad, lo que está pasando en Europa, que está conviviendo con el virus. Algunos esperan la vacuna. Acá lo que me parece es que hay que predisponer a la gente, a la responsabilidad individual, a la responsabilidad social, y a abrir y a comenzar a retomar el trabajo y la economía que se ponga en marcha. Porque la Argentina va al abismo, sin parada, es inviable tener todo paralizado. Pichetto, usted decía, bueno, acá, y comparto la visión como la compartí en su momento, cuando uno decía, bueno, a Macri le hace falta ampliar la plataforma para enfrentar lo que viene. Usted dice, acuerdo. Ahora, acá hay un problema. Quizá haya alguna posibilidad de acuerdo con una de las patas del Ejecutivo, pero con la otra es muy difícil. No, pero yo lo reflexiono en términos de que los países en crisis. La salida tiene que ser con un plan económico consistente, casi diría un plan de shock para bajar la inflación. Tiene que haber algunos acuerdos liminares de la política y también de los sectores económicos, empresarios y sindicales. No está claro. Pongo como ejemplo el 2001, la crisis del default en el 2001. Hubo diálogo social, la iglesia intervino correctamente, no alentando a movimientos sociales que operan como gerentes de la pobreza, sino que ahí intervino en el diálogo, Monseñor Casareto. Era otra visión de la iglesia, no era la ideología del pobrismo. Era una visión de aporte a la unidad nacional en el marco de la crisis del 2001. Hubo medidas que se tomaron, hubo apoyo del radicalismo con Alfonsín a la cabeza, hubo un gobierno casi de corte parlamentario y la Argentina empezó a recuperarse de una crisis realmente profunda. Lo que digo es que eso es lo que imagino para poder reconstruir la economía y empezar a ordenar al país. Ahora, si el esquema es agonal de confrontación y conflicto, indudablemente que no veo realmente un futuro alentador. Ahora, Pichetto, esta semana lo vimos en el Senado claramente, más allá de la crisis, más allá de todo el panorama que usted plantea, la vicepresidenta muy concentrada en, y el Senado muy concentrado en lo que es el oficialismo para correr a tres jueces de su puesto, jueces que estaban llevando adelante los procesos y las investigaciones sobre alguno de los casos de la vicepresidenta. Esto fue, pero aparte tuvo un tratamiento exprés. No, en realidad hubo un dictamen de la Comisión de Acuerdos y los siete días, creo que hubo incluso algunos días más porque la semana pasada no hubo sesión. Digamos que reglamentariamente se cumplió el reglamento. La agenda estaba prevista, el resultado estaba previsto. A mí no me sorprende el resultado. Vamos a ver, y hay una gran pregunta para hacer. ¿Cuál? La Corte. Vamos a ver qué resuelve la Corte en términos del recurso extraordinario interpuesto. Porque la Corte, en dos resoluciones, dos acordadas, la 4 y la 7, había dado el aval al cambio del Tribunal Oral Federal a la Cámara Federal porque eran jueces del mismo rango. Vamos a ver ahora qué pasa con este tema. Es muy importante desde el punto de vista del equilibrio de los poderes y vamos a ver cómo funciona el sistema judicial, que estuvo, en esta cuarentena, estuvo realmente muy ausente. Para decirlo, sé que hubo trabajo a distancia, pero la presencia de los tribunales abiertos, también con guardias mínimas, podría haber sido más interesante para amparos, para cuestiones que son importantes y urgentes, en fin. Lo que digo es que la justicia abrió la feria para soltar aproximadamente, porque nadie va a tener la certeza del número, 6.000 delincuentes peligrosos, narcos, asesinos, violadores, todos salieron con el argumento del COVID. Y en las cárceles no hubo casi nivel de infección. Pichetto, lo quiero llevar a la política de Juntos por el Cambio. Macri apareció los otros días con una columna en un diario, en La Nación, y Emilio Monzó apareció y habló y dijo que Macri, igual que Cristina, se tenían que jubilar. ¿Cuál es su opinión? Que es una declaración desafortunada, para calificarla de alguna manera. Para mí me parece lógico que los hombres más jóvenes quieran plantear una renovación, pero hay que darla dentro del espacio político al cual se pertenece. Me parece que no hay que debilitar a la oposición y a los actores que él mencionó hay que sacarlos con la democracia participativa dentro del partido y también en el proceso electoral, si no son declaraciones vacías de contenido que lo que hacen es debilitar al frente opositor. Es como si yo digo, mañana me voy del espacio, en lugar de estar tratando de construir un espacio ligado a un peronismo más republicano o a un centro, un centro derecha, yo me voy también. Me parece que no sirve y hay una visión también de no reconocimiento, porque... ¿De quién, perdón? No, me parece que hombres que fueron importantes, que estuvieron al lado del presidente... Ah, fue presidente de la Cámara. Yo tengo aprecio y respeto por Monzó, pero me parece muy desafortunada las declaraciones que hizo. No favorecen a nadie. Creo que no sirve ni ayuda a ser más homogéneo el frente electoral opositor. ¿Cómo lees el allanamiento que hubo en la quinta de Macri? Porque no respetó supuestamente la cuarentena e hizo una reunión. Es un tema infame y burdo, y además es un mensaje. Claramente es un mensaje que podemos allanar por cualquier motivo. La verdad es que ya no sabemos si van a prolongar la cuarentena, hay cuarentena. El presidente Fernández dijo que no había cuarentena. Y también él recibió a sindicalistas, sin barbijo, se dejó... Ah, la familia Moyano. Sí, la familia Moyano, y a otras personas. Y a veces hace reuniones y se muestra. Lo que digo es que al gobierno le conviene también tenernos en prisión preventiva domiciliaria a la oposición, a la política, porque no podemos hacer reuniones, porque no podemos generar ningún marco de construcción de ideas, de trabajo político, y la centralidad del poder está en el poder ejecutivo. Hay un parlamento que funciona por Zoom, mucho más debilitado en términos de que se pierde la presencia vital del senador o diputado en el lugar. El discurso y los cierres eran mirados por la opinión pública. Hoy resulta muy difícil seguir al Congreso. Eso yo no me lo imagino, eso, digamos, después de haber estado muchos años. Y indudablemente ha dejado de gravitar como sujeto político en la Argentina el Congreso. Dígame... Y también la justicia. Sí, no, está claro. Dígame, ¿cómo lo ve el presidente? ¿Usted cree que está groggy como dijo Eduardo Dualde? No me gusta a mí poner calificativo ni cuestiones... No, no, lo puso Dualde. Yo lo que creo es que, indudablemente, que en los últimos tiempos las decisiones que ha tomado el presidente han debilitado fuertemente su autoridad y fundamentalmente el factor confianza. Porque hay contradicciones, porque hoy dice una cosa, mañana hace otra. Es complejo eso. La verdad que, indudablemente, es preocupante. Me parece que el presidente, el ex presidente Dualde, lo graficó de una manera, digamos, comparándolo con la situación de De la Rúa. No creo que sea esa situación, pero sí creo que ha habido debilitamiento de la figura presidencial en un país como la Argentina, donde el presidencialismo siempre es el dato más potente de la política argentina. Pero ha habido fortalecimiento de la figura de la vicepresidenta. Bueno, siempre estuvo. Algunos quisieron creer que se iba a retirar, como Monzó, que dice que se retire Bacri, como si la política fuera solamente, digamos, cumplimentar los deseos. Siempre estuvo. En realidad, la fórmula fue una anomalía, consentida por algunos actores, por algunos medios, de creer que el poder iba a estar en Fernández, una visión más moderada de la historia. La verdad que el poder siempre estuvo en la figura de la vicepresidenta, que era la que traccionaba y la que eligió la fórmula. A ver, en política el que elige, el que decide, es el que manda. A mí no me sorprende la gravitación. Y algunos analistas que dicen que se tiene que pelear, indudablemente eso no va a ocurrir. No va a ocurrir porque eso lo dejaría sin sustento alguno al presidente. Hay que seguir de cerca algunos acontecimientos que están ocurriendo también en el corazón del poder. El de la policía bonaerense es un dato interesante para analizar. Allí, indudablemente, ha habido un conflicto de estos denominados técnicamente de caos ordenado o de bombero incendiario. Hacemos lío, prendemos la pradera, se prende fuego, después venimos y la apagamos. Cuidado con eso porque por ahí algún día el incendiario cambia los vientos y se quema también. Lo que digo es, hay que mirar a los intendentes, hay que mirar a esa policía donde entraron en el año 2013 50.000 que eran punteros, que estaban ahí en el medio entre el delito y la actividad legal. Estaban ahí, todos eran punteros de los intendentes, entraron a la policía municipal. Y ahí hay un conflicto, fue un conflicto donde apuntaron al ministro de Seguridad y al gobernador de la provincia. Mensaje claro, mensaje muy claro. Digamos, el objetivo era debilitar, más allá de que deberían haber analizado que los policías tenían un salario muy bajo porque no cobraban adicionales. Durante seis meses no cobraron adicionales del fútbol, de los espectáculos musicales, la noche, en fin. Lo que digo es que ese evento todavía no terminó. Es un tema en desarrollo, Eduardo, ustedes son analistas y me parece que hay que seguirlo porque también creo que ha habido en esta semana algunos acontecimientos en orden a la relación con los intendentes. Pichito, le agradezco mucho. Muchas gracias por invitarme y hemos cuidado la distancia. Totalmente. Perfecto. Vamos a... No estamos denunciados. No. No por ahora. No por ahora. No por ahora. Gracias por estar. Pichito, gracias. Daniel nos está esperando para conversar el senador Martín Lustó. Sí. Lustó, ¿cómo está? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Martín? Muy bien. ¿Ustedes? No, bueno, cuente algo de la sesión, antes de preguntarle al dólar, de la sesión de ayer en el Senado donde usted tuvo otra vez una pequeña fricción con la vicepresidenta, ¿no? Sí, pero a mí me parece que las fricciones son parte del anecdotario. Me parece que lo grave que está pasando en el Senado es esto de que en el medio de la peor crisis social-económica, inclusive me animo a decir, con consecuencias muy importantes en la política, de nuestra historia moderna, no estamos discutiendo absolutamente nada de lo que deberíamos estar discutiendo. Miren el temario de la sesión del otro día. El resto, sinceramente, son anécdotas. Lo preocupante es que nada de lo que deberíamos estar debatiendo acerca del presente, pero sobre todo acerca de cómo encauzar el futuro de la Argentina, lo estamos haciendo. Pensemos que Argentina tiene desde hace mucho tiempo un problema estructural, es uno de los países que menos creció en el último medio siglo, que está en el podio de los que más recesiones tuvieron, que estuvo atrapado en dos ciclos de no crecimiento del ingreso por habitante, del 74 hasta el 90 el ingreso por habitante cayó, y desde el 2006-2007 hasta el 2019 también, que cuando uno contempla este año vamos a tener el PBI por habitante del año 73, mucho peor distribuido, vamos a tener 50%, es decir, la mitad de los argentinos en situación de pobreza, que hay shocks que en mi opinión todavía no llegaron, pero además está la angustia, la incertidumbre frente al presente, y a cosas que la gente no sabe cómo van a seguir, y entonces nos ve discutiendo temas que pueden ser importantes, o que pueden ser en otro contexto, en un contexto de un país que está normalizado, que crece, que no tiene ningún inconveniente, puede ser, en este momento discutir estas cosas, me parece alejado de la realidad y egoísta. Ahora, Matín, bueno, en este contexto lo que está pasando, entre otras cosas, es que esta semana aparece esto como síntesis del super cepo, que me parece que es el título de un problema económico muy fuerte de la Argentina, y que se enraiza y que lleva a esto de la falta de dólares, a esta la falta de incapacidad de poder crecer y de estancamiento, ¿no? Bueno, sin duda, el dólar es dos cosas en el caso de la Argentina. Primero es un síntoma, cada vez que, no es un termómetro perfecto, pero cada vez que sube la temperatura del dólar, lo que hay es un problema de base, y además una manifestación de la preocupación de la gente. Y lo otro que es el dólar es el precio de todo lo que producimos nosotros con respecto al resto de los precios del mundo. Entonces, es casi el precio fundamental de la economía. Ordena el resto de las cuestiones. Entonces, vamos al problema del síntoma, o a la faceta de síntoma del dólar. La gente se asusta cuando tiene incertidumbre con respecto al futuro, trata de comprar una garrocha para saltar el problema de la grieta que se le abre adelante, del colapso que ve, o de los riesgos que ve. Esa garrocha en la Argentina se llama dólar. ¿Por qué? Bueno, porque no depende de nada de lo que podamos hacer nosotros y la gente lo siente como más seguro. Ahora, cuando ya había un cepo que impedía comprar más de 200 dólares mensuales, y el gobierno toma medidas diciendo que eso es un problema, imaginen lo que piensa la gente. La gente piensa, si que yo compre 200 dólares es un problema para la economía argentina, la debilidad y la fragilidad de la economía argentina es mayúscula. Con lo cual, aumenta el temor. Y por otro lado, cuando digo que es el precio de todo, es el precio con el cual nosotros tenemos que competir con el resto del mundo. Y cuando está desalineado de lo que necesita la Argentina para eso, es cuando la Argentina se estanca y tarde o temprano cae en algún tipo de devaluación que genera crisis y redistribuciones de ingresos, donde los más pobres se vuelven más pobres todavía y donde la desigualdad se vuelve más rampante. Entonces, el gobierno al síntoma lo trata mal y a la relevancia que tiene el dólar o el tipo de cambio en cualquier economía, la está subestimando. Y al desalineamiento que está teniendo esa variable, para lo que necesita la Argentina, también. Y ya sabemos cómo termina eso. Ahora, ese es un elemento más de preocupación en el medio de todo el resto de las preocupaciones que existen en la Argentina. Senador, usted decía hoy, y a propósito de ese resto que usted menciona, usted decía hoy que hacía mucho tiempo que no estaba tan preocupado por el destino o el futuro de la Argentina. ¿Cuáles serían, al margen de la cuestión dólar y vinculados a la economía, cuáles serían los otros aspectos que a usted lo preocupan como extremadamente críticos en esta realidad? Bueno, Argentina, como decía, viene de un problema estructural de falta de crecimiento, desde hace mucho tiempo. Yo lo he diagnosticado y lo he publicado en un libro, por lo menos, cómo yo entiendo que eso ha ocurrido, cuáles son las causas. Pero sobre eso, lo estructural, se monta la herencia que el gobierno recibió, que claramente no es buena, y ahora se montan los yerros del gobierno, y además la pandemia. Y yo tengo estos, si quieren, temores. Entonces, el primero es, la clase política debería estar marcando el rumbo colectivo a futuro. Entonces, ahí hace falta, no sé si ya, un llamado a la reflexión o un llamado a la solidaridad. Si la agenda de algunos es la agenda de la pelea, bueno, que tengan solidaridad y se empiecen a abstener de la pelea, y empecemos a atender otros temas. ¿Por qué? Porque hay que conducir varias cosas al mismo tiempo. Primero, la pandemia, que no terminó. Primero, en segundo lugar, el estado de ánimo colectivo. Y si nos estamos tirando con cosas que no sirven, no son relevantes y agrediéndonos, el estado de ánimo va a empeorar. Pero voy a agregar dos temas que a mí me preocupan mucho. El primero es que la pandemia implica una pérdida de riqueza y de ingresos masiva. Cada uno la está sintiendo en su espacio. Pero para hacer una comparación, aunque sea poco políticamente correcta, un ciudadano de Londres, en plena Segunda Guerra Mundial, sonaba la sirena, se iba la noche al refugio antiaéreo, bombardeaba la Luftwaffe, y cuando salía, veía lo que se había evaporado de riqueza, veía que su casa no estaba, que la fábrica donde trabajaba no estaba, veía que todo se había vuelto más pobre. Bueno, la pandemia en el mundo está causando esto, y en la Argentina también. Pero no es la misma sensación de estómago, lo vamos a percibir después. Y la clase política tiene que ser capaz de conducir el sentimiento que genera y proveer un espacio de esperanza para eso. Eso es lo primero que pienso. Lo segundo que pienso es que hay diques de contención que están acumulando agua, así que no parece que el agua se acumula, pero mañana esa agua va a romper o rajar el dique de contención en algún momento porque no es para siempre. Por ejemplo, los ATP, el IFE, que están muy bien, postergar pagos de créditos, postergar pagos de impuestos, postergar pagos de servicios públicos, todo eso ya sabemos que es agua que se acumula. Mañana eso también puede desbordar. Esas dos cosas me preocupan mucho. Tercero, antes de que empezara la pandemia en el mundo, en Latinoamérica había bronca. Había bronca en Colombia, había bronca en Chile, había bronca en Ecuador, había bronca en Bolivia. En la Argentina había esperanza de cambio de gobierno, como en todo cambio de gobierno. Y la bronca esa en Latinoamérica no es que se evaporó, que no existe, está en cuarentena. La gente está encerrada. Entonces, algunos manifiestan de vez en cuando su bronca. Pero todavía no la vemos en su magnitud, porque la gente todavía no se asomó a lo que viene. Entonces, este no es un momento para estar discutiendo estupideces, sinceramente. Es un momento para entender la gravedad que tiene. Lustó, una de las crisis de la pandemia, me parece que una de las víctimas de la pandemia es el empleo, en el mundo y en la Argentina también. Y esto se suma a empresas, bueno, falabela esta semana, pero empresas extranjeras que vienen yéndose de la Argentina. ¿Por qué se van las empresas de la Argentina? Bueno, yo creo que hay un montón de elementos para eso y en grados de preocupación. El primero es, la verdad que Argentina, para los inversores extranjeros, si bien de vez en cuando les va bien, también tiene tantas anomalías que siempre tienen que explicar los representantes, los encargados de las empresas en la Argentina, por qué Argentina es un caso atípico, por qué tiene otro dólar, por qué me cambian las reglas, etcétera, etcétera. Que es a otra escala lo mismo que le pasa a la gente, que también le cambia las reglas. Ahora, cuando una empresa multinacional no tiene problemas en ningún lugar y le tiene que dedicar más atención para entender a la Argentina, puede ser que lo acepte. Pero cuando ya tiene problemas en todo el lado del mundo, ya no tiene más ganas ni energía para dedicarle tanto a la Argentina. Ahora, ¿qué me preocupa a mí hoy? Que en general, cuando eso le pasaba a alguna empresa antes, había empresarios argentinos que estaban dispuestos a comprar esas empresas. Hoy los empresarios argentinos no tienen ganas de invertir y tomar ese riesgo. Casi nadie tiene ganas de eso. De la misma manera que hay muchos jóvenes que están pensando en cómo se van. Y uno vota de distintas maneras en un país. Uno se expresa cuando pone una boleta en la urna, se expresa cuando elige dónde vive, se expresa cuando pone su dinero. Lo que nos están diciendo todos es que no tienen confianza en que seamos capaces como clase dirigente, y ahí no solamente engloba a los políticos, sino a todos, a ordenar lo que hace mucho bien y desordenado, el presente y sobre todo el futuro. Ya sabemos que vamos a arrancar de más abajo. La pregunta es, ¿vamos a arrancar de más abajo desmalezando colectivamente el camino o perdidos en el medio de la selva otra vez? Yo creo que esto es lo que dice un montón de gente que además desde lo individual está viendo que sus hijos no se están educando, está viendo que su ingreso se evaporó y está viendo que no sabe si su fuente de ingreso va a existir mañana. Mientras, atraviesa la crisis sanitaria con el temor que eso implica ante un virus desconocido. Lustó, buenas noches, Pablo de León. Hace un rato terminó una reunión entre Horacio Rodríguez Larreta, Kicillof y el presidente, como es habitual en la pandemia, pero con un elemento especial, que es los sucesos y esta cuestión del punto de comparticipación que ya le sacó el gobierno. ¿Cómo te causó ver al jefe de gobierno, que es tu aliado político tuyo o vos, aliado político de él? ¿Cómo te cayó la imagen de Larreta hoy en Olivos? Mirá, no pude ver la imagen, me lo estás contando vos, obviamente estoy al tanto. Yo creo que Horacio Rodríguez Larreta lo que privilegia es la capacidad de poder concertar políticas en materia sanitaria en el medio de la pandemia con un distrito como es la provincia de Buenos Aires, con el cual la ciudad de Buenos Aires no es que tiene una frontera, hay que coordinar, hay que coordinar. Ahora, me parece que queda bastante claro, y lo ha dicho él el otro día, que no hay muchas otras cosas por coordinar. Solo es una coordinación responsable de cómo manejamos los sanitarios. Senador, usted hablaba recién de, bueno, la necesidad de que se empiecen a considerar y evaluar las cuestiones importantes en medio de la crisis, la necesidad también de la clase dirigente y la clase política entienda que, bueno, que hay que ir hacia algún grado de consenso o acuerdo básico. Digo, ¿usted lo ve al presidente en relación de fuerza para hacer una convocatoria de ese tipo o lo ve extremadamente condicionado por la vicepresidenta? Yo no veía al presidente con ánimo de hacer eso al principio de la pandemia, y creo que esa foto recurrente del jefe de gobierno, del gobernador de la provincia de Buenos Aires y del presidente cada vez que anunciaban la cuarentena, más allá del fastidio de tener que continuar en cuarentena, generaba cierta expectativa de que la clase política podía debatir de otra manera, aún a pesar de las diferencias. Y la verdad que los últimos acontecimientos, sobre todo el de la quita de los recursos de la ciudad, pero desde antes, diría, un montón de medidas sin consultas, en una dirección claramente contraria a cualquier tipo de diálogo y a encontrar un consenso sobre cómo encauzar lo que le pasa a la Argentina, sobre todo en materia económica, creo que han generado la sensación de que aquellas cuestiones que el presidente valoraba al principio en cuanto al diálogo, a la mesura, a cambiar cierta regla de juego, hoy ya no están sobre la mesa. Esperemos que la gravedad de la situación, a pesar de lo dolorosa que es, sea un llamado de atención. Todavía Argentina está a tiempo. Yo hace mucho, el año pasado, dando charlas en universidades, preguntaba, daba alternativas a los jóvenes a ver qué los haría cambiar de opinión sobre su propensión o ganas de buscar su destino en otro país. Lo más importante no era si la inflación era más bajo, si se conseguía más dinero, si se salía del... Lo más importante era si nos veían trabajar en conjunto. Eso era. No había ninguna otra cosa que les cambiara el humor. Ninguna. Bueno, eso que parecía que al principio podía ocurrir, a pesar de las enormes dificultades que ya traía la Argentina y de la pandemia, hoy se está evaporando a una velocidad inusitada y es lo que tenemos que frenar. Lo tenemos que frenar de manera urgente. No hay más espacio para agendas personales. No hay más espacio para agendas antagónicas. No hay más espacio para buscar la derrota del otro. No hay más espacio en la Argentina para eso. Senador, gracias por estar esta noche con nosotros. Perdón, un solo tema. Le quería mandar un saludo muy especial a una persona que es a Gabriel Abrile, que es el jefe de terapia intensiva del Hospital Padua en Río Cuarto. Gabriel estuvo... Porque muchos compañeros se contagiaron, estuvo haciendo mucho tiempo de guardia y ahora está en una situación muy complicada y ha sido trasladado a Córdoba. Le queremos desearlo mejor y necesitamos más personas como él. Gracias, senador. Es muy amable. Gracias a ustedes. Bueno. Bueno. Esto es a nosotros. Esto es a vos. No, a los dos. La política. Lo que hemos escuchado hoy realmente es categórico por parte de Pichetto, por parte de... Martín Lutó, ¿no? Yo decía... Voy a tomar algo que decía Pichetto, el auditor Pichetto, el jefe de auditores, que decía sobre la corte. Creo que la corte está ante una tremenda encrucijada. Sí. Porque la verdad que uno puede estar de acuerdo o no, en lo personal no estoy de acuerdo, pero el operativo de la vicepresidenta con el desplazamiento de los jueces ha sido fulminante. Sí. Fulminante. No solamente, más allá de respetarse los plazos, no solamente por cómo fue llevando el proceso y por la sesión que finalmente correspondió solo al oficialismo, sino por la sucesión, ¿no? Digo, terminó de votar el Senado y no llegaron a pasar ocho, diez horas y el boletín oficial en su edición online ya tenía el decreto presidencial convalidando los desplazamientos de Leopoldo Burglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. E inmediatamente, porque, bueno, uno dice Cristina, Alberto, inmediatamente los cinco miembros de la Cámara de Casación convalidaron el desplazamiento de los jueces con una salvedad. No es un detalle menor, pero convalidaron el desplazamiento. Cada uno de ellos tiene que volver al destino original. Son, en los tres casos, Tribunales Horaes Federales. Hicieron una salvedad. Consideraron que lo actuado por los jueces hasta el momento de este corrimiento es válido. ¿Por qué? Digo esto porque se va a venir igual. la defensa de Cristina Fernández va a pedir la nulidad por lo menos de la confirmación del procesamiento en la causa de los cuadernos de las coimas que había corrido por cuenta de Bruglia y Bertuzzi. Seguro que van a ir por eso. Ahora, la Cámara de Regalación hizo esta salvedad. Lo cierto es que como decía recién el senador Martín Justo, Cristina impuso su agenda, el presidente la aceptó y este es el resultado que vemos hoy que está lejos de resolver los problemas de las causas que tiene Cristina pero que también le genera un conflicto al gobierno con sectores de la opinión pública que son muy sensibles a estas cosas. De hecho, sabemos que el otro día cuando se anunció que venía el desplazamiento hubo protestas hoy se empezó a convocar a un nuevo banderazo para el sábado. Sí. Y después el tema del super cepo, ¿no? Recién hablaba Lustó, decía que, bueno, es un síntoma pero un síntoma repasamos un poco qué es el super cepo por un lado lo que es es que quien compró 200 dólares bueno, tiene un un problema para volver a comprarlos al mes siguiente a menos que haya hecho algún gasto en tarjetas si es un gasto en tarjetas tiene que descontar de esos gastos de tarjetas en el exterior de esos 200 dólares eso es parte del super cepo pero lo que es más duro en términos macro económico y para las empresas es que el super cepo prácticamente puede llegar a borrar toda la ventaja que logró el gobierno después del canje y la deuda ¿por qué? porque lo que obliga a las empresas que tienen vencimientos con el exterior las empresas que tomaron crédito las empresas que colocaron papeles en el exterior a que 40% a la hora del repago 40% va a ser por el dólar oficial pero el 60% restante la parte más importante va a tener que ser reprogramada ¿qué quiere decir esto? de alguna forma una lectura es que el gobierno que logró superar el default puede mandar al default o a una parte del default al sector privado y esto es muy duro en términos de actividad son 3.000 millones de dólares que vencen de aquí hasta fin de año de compromiso de las empresas y que van a tener que ser reprogramados es por eso que el mercado de alguna forma tomó ya una suba el dólar paralelo y el dólar blue y aparte lo que se está viendo es que todos los papeles de empresas argentinas en el exterior y acá están sufriendo con bajas muy importantes decime una preguntita de entre neófito e inquieto ¿cómo ves a las cuentas de ahorro en dólares? bueno hay un dato el presidente del banco central Miguel Ángel Pese tuvo que salir a decir que los depósitos en dólares en los bancos no se van a tocar y que eso es no tiene otra lectura es imposible que lo diga ¿es bueno o es malo? bueno yo creo que el tema es que cuando tenés que llegar a decir esto es cuando ya estás bueno como está el banco central con las reservas a un límite ¿cuánto? 5 mil no las reservas de libre disponibilidad lo que se llama reservas de libre disponibilidad andan por los 6 mil pero a eso hay que sacarle el oro a eso hay que sacarle los derechos especiales de giro del fondo monetario quedará libre 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 de billetes sobre la mesa unos 2 mil millones de dólares pero el tema del cepo y lo dijo acá no sé si ustedes lo recordarán pero lo dijo el presidente de la nación el problema que tiene el cepo es como una piedra en la puerta la puerta giratoria si pero el presidente no es eso impide que los dólares se vayan eso es cierto las reservas del banco central están más a resguardo de alguna forma pero lo que no se ve es como va a entrar un dólar en la Argentina porque hay una cosa que el super cepo también determina los funcionarios vienen diciendo cada minuto que lo que hay que hacer en la Argentina es aumentar la exportación y es me parece en eso creo que puede haber como una idea común los sectores que exportan no pero el tema sabes cuál es que cuando vos pones un super cepo se abre esto que se llama la brecha cambiaria que es la diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo o los dólares libres bueno cuando esto pasa es como un golpe a la posibilidad de aumentar las exportaciones ¿por qué? porque el que va a exportar dice che como hay un dólar que está allá bueno el campo exporta 58 está allá arriba y me vas a dar 58 pesos por dólar cuando hay uno que cuesta 140 ¿cómo es esto? digamos y me parece que eso es un elemento muy inmovilizador para la posibilidad de aumentar las exportaciones pero aparte como señal y para frenar los precios o sea en las últimas 48 horas hay funcionarios por todos lados que están diciendo no vamos a devaluar o como la vicejefa del gabinete del gabinete Todesca no Cecilia Todesca que dijo sobre la inflación no hay ningún riesgo porque los precios se rigen por el dólar oficial claro hay un tema en la economía hay una regla que es la economía de los últimos años hay una regla que es casi casi de hierro que es que expectativa mata realidad ¿no? y en este tema Canedo la expectativa es fundamental la calecita ya lo vimos ya lo escuchamos ya pasamos por acá ya pasamos ¿podemos hablar al principio del programa? cuando Lorenzo ¿sabes quién se está acercando? Pablo mientras se acerca Pablo director a ver la placa de hoy ahí tenemos ahí tenemos vamos a arrancar ¿qué tal Pablo? ¿cómo están? ahora hablamos con vos ¿cómo no? porque vos tenés también para hablar de la reta ¿no? bien en las últimas 24 horas 12.701 nuevos contagiados ya la Argentina está pasando los 600.000 fallecidos en las últimas 24 horas registrados 345 ya la Argentina se acerca a las 12.500 víctimas ¿cómo le va doctor? bien bueno en el marco de todo esto tenemos la foto de lo que pasó ahí está a ver veamos la foto ahí está mirá vos está muy sonriente Fernández como si le fuera bien la idea fue mostrar una foto de clima entre ellos vemos que se ríe Alberto ¿cuál es el clima? que se habla que se cambian miralo fíjalo perdón a la reta se le dé medio cachete si lo sonríe la reta no se le entiende el gesto ventanas abiertas o sea están sin barbijo y para pero no está bien porque no hay distanciamiento social entonces muestran que las ventanas permiten la circulación vemos un Axel sonriendo un Alberto riendo y la reta en el tono que fue estuvieron dicen algunos que dos horas otros dicen que estuvieron mucho menos bueno son son tres semanas las que vienen exactamente para definir eso en realidad estaba todo definido ayer por los jefes de gabinete con lo cual hoy cumplieron la formalidad revisaron algunas cosas más pero después Axel Kicillof se fue se subió al helicóptero y Alberto y Horacio se quedaron un momento a solas ah eso me gusta se quedaron a solas ¿y qué se dijeron? lo que te puedo decir es que la reta le dijo mañana yo voy a la corte con el tema de la coparticipación le avisó temazo eso le avisó que mañana empieza esa discusión y luego de eso ¿sabe por qué un temazo? ¿sabe por qué un temazo? porque la corte tiene ahora dos pelotas claro una de la oposición una del oficialismo la pregunta yo digo si falla en contra del reemplazo del traslado de los jueces ¿qué hace con la ciudad? claro si deja pasar el tema de los jueces ¿puede ser que la ciudad tenga algún fallo favorable? porque va a jugar irremediablemente a una salida salomónica bueno es importante igualmente que en el marco de las diferencias internas que todos sabemos que hay en la corte que la corte accione en virtud de toda esta definición que vos explicaste de modo impecable la corte tiene que salir porque hasta ahora la corte no está definiendo grandes temas bueno fuiste un poquito nada más contundente que yo entonces la interna que hay entre Rosencrantz y Lorenzetti fundamentalmente tiene inmovilizada también en este marco de pandemia lo decía de alguna manera Pichetto a la corte suprema que ni más ni menos que el máximo tribunal de la corte o sea que vos tenés también tres semanas tres semanas tres semanas más de con cosita la provincia algunos están diciendo va camino a pasar del aislamiento al distanciamiento sí pero todavía no la provincia de Buenos Aires va a abrir alguna cosa que son la construcción de viviendas unifamiliares ahora y después va de a poquito viendo porque el tema es que los contagios fuertes están pasando ya pasaron del primer cordón al segundo cordón y luego esperan que pasen del segundo cordón al tercer cordón en el marco de todo eso van a empezar estas cuestiones del distanciamiento y la ciudad va a avanzar a partir de este lunes también gradualmente con el tema finalmente patios y terrazas en los lugares gastronómicos se van a habilitar pero van a tener que ir a pedir permiso como el que quiere poner más mesa afuera va a tener que pedir permiso y creo que van a habilitar también más veredas para algunos locales más espacios públicos y también la construcción más de 5000 metros cuadrados y los que le faltaban 90 días y no terminaron ¿está bien? muy bien bueno perfecto vamos a chusmear un poquito redes vamos más ¿qué tenemos hoy? tenemos un poquito de Instagram y un poquito de Twitter con el aporte de San Martino de Aguirre con los productores que tipo ¿no? mira ya veníamos mostrando los tapabocas de Culfas ah pues te iba a decir que era Culfas claro bueno él sigue cambiando quien tenemos al Flaco Espineta oh mira vos el Flaco Espineta original hay que reconocerle a Culfas bueno no sé si como el presidente con Litonevia Culfas con el Flaco Espineta rock nacional full pro nacional está bien bueno Culfas sigue en eso vivamos con lo nuestro bueno seguimos viendo redes mira Elisa María Elisa María Belina Carrillo precisamente a los 30 mírenla mírenla Carrillo a los 30 bueno supos ser reina no ya lo sé sí 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 ella lo tuiteó en medio de sus ella tuiteó esto en medio de sus tweets duros y toda esta cosa la republiquita banquemos miren que guapa mira vos ¿eh? ¿eh? bueno y el siguiente es un tweet de Martín Yesa que tendríamos que escucharlo ahora vamos a escucharlo bien Martín Yesa fue el que mandó en ganamacri ¿eh? y sí porque él tanto como Ezequiel Galli y el de la barría fueron a la quinta de los abrojos y tuitearon eso una cosa increíble bueno miremos lo que balbucea el hijo de Yesa ahí está ahí va de nuevo a ver repita dice agarrate Horacio Larreta según Yesa su hijo dice Larreta parece que dijera bueno tuiteó y dijo aguante Horacio que imaginación no no que oído no que no bueno pero hay algo de los padres que interpretan a los hijos sí interpretamos los tenemos ahí sabemos siempre tratamos yo interpretaría que nos equivocamos con frecuencia en general creemos que los interpretamos como todos o muchas otras cosas bueno este lo ve a Macri en los abrojos y después le manda un tuit a Larreta ningún gil Yesa ¿no? no 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 le va mal en Pilamar no 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 claro vamos con el otro o ya perfecto bueno ¿quién le preguntaba? a San Martino al que manda nos habla por acá la gente nos habla por acá dale bueno provincia de Buenos Aires mapa político está claro que en esta discusión entre la ciudad y el peronismo están viendo dónde está el poder territorial en la provincia de Buenos Aires acá están dos hombres que muchos se preguntan y te pido que me acompañes Van der Goy ¿cuál es la relación entre Máximo y Kicillof? porque está claro que el kirchnerismo tiene una jefa política que es Cristina la conductora es ella su discípulo es Axel Kicillof pero en la gestión no en la política no la política territorial es máximo el articulador político es eso bueno el gobernador alguna dificultad particular tiene para la política claro por eso mismo más allá de que él tiene un equipo político que son Carly Bianco Teresa García Federico Tea gente que está cerca de él el articulador político de la provincia es Máximo ¿qué es? que es el que habla con Maza el que habla con todos los intendentes el que habla con las organizaciones hasta con Juan Grabois tema de toma de tierra fue un tema fundamental en la provincia y después es el que se sienta a hablar con con Axel que es el que gestiona ¿correcto? ahora digo ¿cuántos se hablan? a mí me dijeron que se hablan tres veces por día es mucho es bastante ¿cómo con cuánta gente habla? ¿chateas tres veces por día? no, ni con mi mujer bueno, perfecto esa es una definición no política bien no, bueno vamos a preguntar ¿con quién? y yo te contesto bueno otros dicen cerca de Máximo ¿para qué tanto análisis? si son la misma cosa ¿son la misma cosa? mirá vos yo tengo dudas eh dale acá terminaste por supuesto nosotros hacemos un corte a la vuelta estamos con Daniel como siempre jugando a las cartas y estamos de vuelta Daniel así es ¿vamos a jugar? vamos a jugar vamos directo hoy va hoy fue espada ¿viene espada hoy? espada cuatro de copa entonces si espada es para clavar cuatro de copa che ministro de salud ¿sabes lo que pasa? ya este tema de tirarle a la capital con cualquier cosa llama la atención que el ministro Ginés también se ha prestado eso porque dijo el otro día que bueno no le gustaba lo de los bares y estas cosas y mirá que a él le gusta escabiarlo pero no le gustaba que abrieran los bares bueno está bien tiene su derecho tiene su derecho es grande lo que di bueno está bien lo que dijo es que él dijo bueno cuando capital tenía casos de coronavirus cerramos el país en solidaridad con la capital ¿cómo? o sea que no era necesario o sea que dice que ahora capital no debiera haber nada porque hay mucho coronavirus en el interior quiere decir que cerraron el país cuando no hacía falta por capital bueno si lo hicieron así es un gravísimo error y si no fue así es una mentira cuatro cuatro copas cuatro copas cuatro copas para el ministro con respeto vamos con la siguiente ¿qué tenemos? apesta este corte mirá recién los chicos de Fenómenos sí eh Bianco Bertolotti no estaban sí tiene tema muy sensible el agua eh Malena Galmarini de Masa el agua tiene un sabor horripilante usted es la titular de Aiza fíjese no sé póngale un poquito de no sé de jugo naranja algo que la mejore te da un temor tremendo está fea está fea temor por más que se asegura de que no que no que es absolutamente potable bueno tiene un gusto bravo haga algo para mejorarla mientras tanto le regalamos esta carta vamos con la última y este sí que es un milagro me parece este es un milagro ancho de hora no no es de espada pero fíjate quién es el tan mira mirá 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 Tayana Jorge Tayana Mauricio Macri el ingeniero de los abrojos y el ex canciller Tayana donde ponen en una declaración que se firmó esta semana titulada que la pandemia no dañe la democracia que firmaron personalidades de toda la región ex presidentes por eso estaba Macri funcionarios diplomáticos miembros del Parlasur estaba Jorge Tayana ahí se juntó que coincidan que coincidan claro Macri y Tayana es casi un milagro el agro argentino bueno por eso le damos pero me parece que el objetivo importante que la pandemia no afecte la democracia porque la pandemia y las tentaciones que da el tema de la utilización de la pandemia y el manejo de las cuarentenas efectivamente llama mucho la atención el título los unió por suerte que se mantengan nosotros volvemos el jueves en la ropa gracias chau buenas noches en tiempos de vacilación y ansiedad la tendencia natural sería esperar a medida que el contexto evoluciona surgen nuevos desafíos y oportunidades por eso renova y compra activos con el especialista conectate con Adrián Mercado subastas online el plan detectar está llegando a cada barrio de la ciudad estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Banco Ciudad te quiere ver crecer Grupo Insud alentamos la vida www.grupoinsud.com hay tres hospitales hay doce centros de salud hay un nuevo hospital materno infantil hay vacunas hay emergencias médicas hay municipio San Isidro Auspicia Banco Hipotecario La Estampa Restaurante Delivery Takeaway 4801-1711 4326-4499 Si tuviste COVID-19 podés ayudar a salvar vidas Donato Plasma Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche ARCOR alimentando cada momento del día El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad El Mirasol de Puerto Madero Delivery mediodía y noche Teléfono 4315-6277